Aquí presentamos los 5 mejores televisores. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. TD Systems K32 DLG 12 horas. Un televisor que realmente ha terminado siendo increíblemente popular entre las personas es el TD Equipments K32 DLM 10 horas y, no solo porque se valora con relativa firmeza, sino porque todavía tiene atributos útiles y una excelente eficiencia. Este es un televisor de 32 con panel LED y resolución HD, por lo que puede ver imágenes de calidad en cualquier momento. Además, se suministra con dos puertos HDMI para que pueda conectar dispositivos adecuados y, por lo tanto, disfrutar del material de alta resolución o conviértalo en un televisor inteligente. Número 4. Samsung 43RU 7405 Serie RU 74-00-20-19. El Samsung 43RU 7405 es un televisor inteligente de 43 ideal para personas que quieran apreciar sus programas y material en una pantalla de cómodo tamaño que les permita una perfecta visualización. Puede hacer uso de aplicaciones como Apple Televisión, Netflix o HBO y así mira tus series y películas favoritas. Por otro lado, su compatibilidad con Alexa te permitirá un fácil manejo sin tener que trasladarte. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Isense UTV 2020-50E7000F. El Smart Television Isense H50B7000 tiene una CPU de Inteligencia Artificial Quad-Core que ofrece un rendimiento notable en cualquier momento. El 4K de ultra alta definición de su pantalla y también su innovación HDR, sin duda le permitirán ver fotos con contrastes ideales, negros definidos y tonos vibrantes. Cada uno de los anteriores describe un televisor de la mejor calidad, donde puede navegar para elegir entre aplicaciones como Netflix, Y o YouTube o Prime Videoclip, para disfrutar de horas de diversión con su familia. Número 2. LG 49UM7100 Alexa, Smart Televisión 4K de 124 cm. Con el Television Smart LG 49UM7100 de 49 tendrás la posibilidad de recrear una sala de cine en casa, ya que es un televisor con un procesador de sistema experto que, además de permitir una navegación fluida, tiene todos los atributos de audio y video. Para esta función su estéreo es envolvente, mientras que en su panel IPS con hasta 178 de visión es posible apreciar imágenes con resolución 4K, junto con las innovaciones HDR10+, y HLG, que supervisan la optimización de contrastes y el manejo de colores definición superior. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Samsung 50 RU7405 Serie RU7400-20-19. El televisor inteligente Samsung 50 RU7405 tiene un precio ajustado que ha captado la atención de varias personas. Sin embargo, lo que más apasiona a todos es que, independientemente de su precio, su máxima calidad y eficiencia no se vean comprometidas. Es un televisor inteligente que cuenta con un procesador Samsung único que se encarga de manejar con frecuencia así como optimizar el contraste de las fotos, para asegurarse de que a través de su gran pantalla de 50 con panel LED así como resolución 4K, se pueda ver una magnífica escena de alta calidad. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.